El crecimiento de la Iglesia de la Luz del Mundo es constante, y en esta ocasión se llevó a cabo la colocación de la primera piedra de una hermosa construcción en la iglesia en Tejabán de la Rosita, Coahuila. Cerca de las 10 de la mañana, en la localidad ya mencionada, municipio de Viesca, Coahuila, se llevó a cabo la ceremonia conforme a las promesas cumplidas que Dios le dio en su llamamiento al apóstol de Jesucristo, promesas de prosperidad y grande bendición para su pueblo, en ese lugar se procedió a colocar la primera piedra de lo que será una hermosa construcción, una casa de oración para la gloria de Dios y de su Hijo amado Jesucristo. Tomando la autoridad que el apóstol de Jesucristo recibió, el diácono doctor Daniel Estrada procedió a llevar a cabo la ceremonia y la colocación de este simbolismo, como el comienzo de una obra grandiosa. En la ceremonia estuvieron presentes en representación del apóstol de Jesucristo, el hermano diácono doctor Daniel Estrada Gutzalis, acompañado de un grupo de ministros invitados que se dieron cita con sus compañeras en el lugar, para ser testigos de este evento y asimismo unirse a la alegría del pueblo de Dios. Cabe resaltar que la construcción tendrá un aproximado de 375 metros cuadrados, con una altura de 20 metros y una capacidad para 300 personas. Y esto es una prueba más de que la Iglesia a la Luz del Mundo sigue adelante de triunfo en triunfo. Reportó desde el Estado de Coahuila para LLDM News, Jacobo López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!